Buenas noches mi gente, ¿quién está aquí acá? Está casi se llama Ya te olvidé, nos vamos a encontrar, espero les guste Es muy conocida por las mujeres Si ya te olvidé, me vuelvo a salir de otra vez Me vuelvo a volar hacia mi vida, que sea lejos y fui vida para ti Ya se olvidé, tú ya estás muy lejos de mí Tú ya lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Ya trabajé, me llené de tus callos, me enseñaste a tu mar Feliz de poder ser, te fingiste locamente enamorada Aunque nunca hayas amado, yo lo sé Feliz de poder ser, te fingiste locamente enamorada Feliz de poder ser, te fingiste locamente enamorada Y ahora, ya te olvidé Muchísimas gracias, gracias, gracias Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Y tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Yo lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Y ahora, ya te fingiste locamente enamorada Aunque nunca hayas amado, yo lo sé Aunque nunca hayas amado, yo lo sé Me dijiste que jamás voy a olvidarte Y después sin robarte, yo pedí que pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Muchísimas gracias